This Junior, otra vez Y yo me paso todo el día yo pensando Que se sentirá algún día de tu mano Sé que varias veces a ti te han fallado Pero confía en mi, ven, dame tu mano Junto contigo me siento con fuerza Contigo me sobran destreza Para derrumbar esta muralla Y problemas que se nos vengan de frente No te mamás porque vas tú conmigo Si yo te apoyo tu sustento y tu abrigo Que si te falta el aire seré tu suspiro Que te falle todo yo siempre estaré contigo Y te amaré escondicionalmente Así la gente comenta en pente Por ser pasado ya quedó atraso Un es tu love forever, love eternamente De miedo lo sé De enamorarte y sufrir nuevamente Pero te cuidas yo soy diferente Que te amaré sí, te lo juro que por siempre No dudes más porque estaré contigo Que en las buenas y malas te enteras conmigo Seré tu fuerza y también tu espada Y en la despertad pues seré tu calma Toma mi mano y ven conmigo Conmigo, tú conmigo Con que pasen los años no volvamos viejitos Yo te seguiré amando Hasta el infinito Conmigo, tú conmigo Es tu fuerza apoyo Te quiero Conmigo, tú conmigo Conmigo, tú conmigo Conmigo, tú conmigo